Y yo creo que es importante para la opinión pública nacional, internacional, comprender el golpe de Estado que estamos llevando como una opción insensata de la derecha venezolana, revisar lo que dice la Constitución. En primer lugar, en Venezuela, el presidente lo elige el pueblo en voto soberano. El proceso electoral en Venezuela para presidente de la República fue convocado legal y constitucionalmente. Se inscribieron los partidos políticos, se inscribieron los candidatos y el pueblo, con los observadores internacionales, observadores nacionales y el plan República desplegado hasta el último soldado de la Fuerza Armada cuidando los centros electorales, decidió de manera legal, legítima, soberana, constitucional, el 20 de mayo, quién era el presidente de la República. Y los resultados aceptados institucionalmente arrojaron que Nicolás Maduro Moro sacó casi 6.300.000 votos, el 67.8% de los votos. El segundo candidato, el señor Henry Falcón, sacó 1.927.000, casi 2 millones de votos, para el 20.9%. El señor Javier Bertucci sacó el 10.8% de los votos. Y el señor Reynaldo Quijada sacó el 0.3% de los votos. Todo esto fue debidamente registrado, fue debidamente convalidado por las instituciones electorales venezolanas. Los observadores internacionales emitieron informes certificando la transparencia, legalidad, orden, civismo de las elecciones. Y la Constitución manda que el presidente electo jurará el día 10 de enero del año inmediato luego de su elección ante las autoridades. ¿Qué autoridades? Esto lo regula la Constitución con mucha claridad. Y sobre esto hay que hablar mucho, porque también se manipula y se miente mucho sobre esto. Y hay que hablar con la verdad y la Constitución en la mano. Bueno, el artículo 231 dice el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Punto y seguido. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiera tomar posesión ante la Asamblea Nacional lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo hice. Cumpliendo un paso fundamental dentro del protocolo constitucional legal y formal de Venezuela. Fui el 10 de enero como presidente electo de los venezolanos y venezolanas así registrado legalmente y mejoramente frente a la Constitución frente al Tribunal Supremo de Justicia. Ya Venezuela sabe que era imposible hacer la juramentación en la primera instancia prevista por la Constitución en la Asamblea Nacional. Era imposible porque ellos están en desacato a la Constitución están fuera de la ley y además ellos se negaban de manera explícita pública, comunicacional, notoria y ante esa situación el Tribunal sacó una sentencia citándome a cumplir el juramento constitucional el juramento obligatorio. Todos esos pasos se cumplieron y luego el gobierno de Estados Unidos bueno, jugando adelantado siempre jugando adelantado desde enero 2018 enero 2018 el gobierno de Estados Unidos declaró que no reconocía ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela. Búsquenlo ustedes periodistas, ustedes es fácil ahora buscar porque no hay que irse a una biblioteca a una hemeroteca como era antes, ¿verdad? Ninguno de ustedes se acuerda que es una hemeroteca seguramente algunos sí con cédula y todo se cae para el piso la cédula. Una hemeroteca ahora ustedes desde su propio telefonito pueden saber la primera declaración que dieron desde la Casa Blanca al Departamento de Estado en la época de Tillerson diciendo que no reconocerían ninguna elección presidencial en Venezuela ya la jugada estaba preparada estaba preparada por el Departamento de Estado el Comando Sur de los Estados Unidos preparó la jugada la estrategia para llegar a lo que hoy llegaron y así se mantuvieron así que la oposición venezolana dependiente del gobierno de los Estados Unidos asumió su mandato su orden y aquí está el artículo 233 para los venezolanos y venezolanas que me escuchan o para las personas en el mundo que nos están escuchando a través de Facebook Live Twitter Periscope Instagram a través de Internet por Tele Sur por venezolana de televisión en el mundo nos escuchan mucha gente impresionante la atención que hay en el mundo sobre Venezuela en este momento el artículo 233 que es el artículo que se utiliza para tratar de arropar el golpe de Estado para tratar de enmascarar el golpe de Estado dice lo siguiente y pido la venia de ustedes la paciencia de ustedes el 231 ya sabemos me pone a jurar el 233 dice serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la república su muerte su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional el abandono de cargo declarado por tal asamblea así como la revocación popular del mandato no hay ninguna de estas causales porque estoy vivo estoy sano estoy habilitado mentalmente no he sido destituido por ninguna sentencia porque no he tenido juicio ni lo tengo en el Tribunal Supremo de Justicia y no me han revocado el mandato por voto popular ninguna de estas causales ninguna no ha abandonado el cargo ni lo abandonaré y ni siquiera la Asamblea Nacional ha tomado cartas en ese asunto y después continúa el artículo Madeleine cuando se produzca la falta absoluta entonces lo pone en el tiempo cuando se produzca la falta absoluta antes durante o después yo tome posesión ya legalmente constitucionalmente entre los poderes constituidos como manda la ley dice cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la república el presidente o presidente de la Asamblea Nacional es la única oportunidad que esta constitución coloca la posibilidad de que por 30 días si se produce antes de la toma de posesión o la muerte o la inhabilitación o la renuncia o el abandono del cargo de ese presidente que ha sido electo entonces en la Asamblea Nacional en plenaria asume por 30 días la presidencia de la república quien esté al frente de esa institución la Asamblea Nacional ninguno de las causales establecidas aquí se ha causado se ha procesado debidamente ante las instituciones porque si hubiera que dirimir un debate constitucional legal la Asamblea Nacional diga no, el presidente Maduro no se juramentó es mentira diga lo que diga tendríamos que dirimir ante el Tribunal Supremo de Justicia máximo tribunal del país para que diga quien tiene la razón si una o otro es muy claro el 233 es un golpe de estado lo que han hecho invocando un artículo de la constitución para autoproclamarse y luego en su desarrollo el artículo habla de que se produciría si la falta absoluta del presidente se da en los primeros cuatro años ya de su mandato o en los últimos dos años si se da antes de cumplir el cuarto año de su mandato asume el vicepresidente o vicepresidente de la república la presidencia para realizar elecciones en 30 días habla de 30 días y si se da para los dos últimos años le tocaría al vicepresidente o vicepresidenta cumplir el mandato ya que falta como presidente o presidenta de la república así que es muy claro Madeleine el 233 tajante taxativo inequívoco si ellos fueran consecuentes con su guión de golpe de estado ya deberían haber convocado hoy elecciones para el 23 de febrero si fueran consecuentes ellos ya deberían haber convocado hasta por un mínimo de disimulo para cumplir la letra que ellos invocan para justificar su golpe de estado es clara la letra que ellos invocan de manera falsa para invocar su golpe de estado cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidente electa antes de la toma de posición que es lo que dicen ellos que yo no tome posición se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige en los 30 días consecutivos y si las cuentas dan si las cuentas dan sería el 23 de febrero para cumplir esta constitución ya nosotros Madeleine vivimos parte de este artículo cuando nuestro comandante Hugo Chávez partió a la inmortalidad aquel 5 de marzo del año 2013 no se habían cumplido ni dos meses de su investidura como presidente 5 de marzo yo asumí como vicepresidente presidente de la república la presidencia interina de Venezuela yo sí fui presidente interino constitucional he pasado por ahí por ese camino el 7 de marzo presidente encargado el 7 de marzo me tocó ir a jurar y a ponerme la banda presidencial de Chávez y se convocó a elecciones para el 14 de abril y se hicieron elecciones el 14 de abril y se cumplió la constitución siempre hemos sido garantes del cumplimiento de la constitución en todas las circunstancias en todas las circunstancias así que es simple única y sencillamente un golpe de estado en marcha dirigido promovido financiado y apoyado desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que se pretende imponer un gobierno títere dividir a Venezuela destruir el estado y tomar el control colonial de nuestro país no va a suceder no lo vamos a permitir y Venezuela va a seguir su marcha su historia su camino hacia la grandeza hacia la verdad hacia el desarrollo